Música Entonan los aires con voz celestial Dios niño nacido, pobre en un portal Música La solemnidad de la epifanía, manifestación espléndida del Señor en la carne de un niño que celebramos hoy, nos hace real la presencia del Hijo de Dios ante todos los pueblos, representados en los sabios de Oriente que se prosternan ante él Es un día plenamente misionero, ya que vemos a Jesús que sale de sí mismo para darse a toda la humanidad y a los sabios que buscando la verdad nos representan a nosotros que habiendo escuchado la llamada de Dios intentamos responder, aquí estoy, envíame Pidamos en esta Eucaristía por los catequistas y delegados de la palabra en las jóvenes iglesias de Asia, Oceanía, África y América y por todos nosotros bautizados y enviados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros Antes de celebrar estos santos misterios reconocemos humildemente nuestras faltas y pecados Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos que he pecado mucho de palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, te en piedad Señor, te en piedad Cristo, te en piedad Cristo, te en piedad Señor, te en piedad Señor, te en piedad Todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado el mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado el mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu Señor sólo tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que revelaste en este día tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella concédonos con bondad a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Isaías prea de la Iglesia ofrecer a todos los hombres la presencia eficaz de Jesucristo luz de las gentes San Pablo en el fragmento de la carta a los Efesios que vamos a escuchar proclama la unidad universal en Cristo los cristianos tenemos el deber de realizar una fraternidad sin límites como hijos de Dios que somos como los sabios de Oriente descubrimos la luz que brota del pesebre y nos comprometemos a irradiarla por los diferentes caminos del mundo lectura del libro de Isaías levántate y resplandece Jerusalén porque llega tu luz la gloria del Señor amanece sobre ti las tinieblas cubren la tierra la oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti caminarán los pueblos a tu luz los reyes al resplandor de tu aurora levanta la vista en torno mira todos esos se han reunido vienen hacia ti llegan tus hijos desde lejos a tus hijas las traen en brazos entonces lo verás y estarás radiante tu corazón se asombrará se ensanchará porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti y a ti llegan las riquezas de los pueblos te cubrirá una multitud de camellos dromedarios de Marían y de Efá todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor palabra de Dios te alabamos se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Dios mío confía tu juicio al Rey tu justicia al Hijo de Reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra los Reyes de Tarsis y de las Islas le paguen tributo los Reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones postrense ante él todos los Reyes y sírvanle todos los pueblos se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas que también los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio palabra de Dios Aleluya 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 Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor Aleluya 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 Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María a su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, de la parroquia de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, muy queridos televidentes, saludos especialmente a los enfermos, aquellos que estáis al cuidado de los mismos, y aquellos que, por otras causas, no podéis estar en la Asamblea Dominical, en vuestras parroquias. Contento y feliz de hoy compartir este día de la Epifanía, de la manifestación del Señor a todos los hombres y mujeres. Contento de compartirla con vosotros en esta parroquia. Como digo, celebramos hoy, verdad, la solemnidad de la Epifanía. No es una palabra de nuestra lengua, sino del griego, verdad. En griego significa manifestación. Y celebramos esto, la manifestación, lo mismo que el acontecimiento salvador del Mesías fue manifestado prodigiosamente al pueblo judío hace un par de semanas, verdad, en el día de Navidad, pues del mismo modo, de manera también prodigiosa, este mismo acontecimiento salvador es manifestado a unos extranjeros, unos magos de Oriente. Por medio nos dice el Evangelio de una estrella. Son como las dos caras de la misma moneda. Primero Dios se revela a los judíos en Navidad, para decirnos pocos días después, un par de semanas después, que Dios, que Jesucristo, no es patrimonio de los judíos, sino de todos los pueblos y razas de la tierra. Y esto está representado en los magos, en Melchor, en Gaspar y Baltasar. Todos tienen derecho a Jesucristo. Es como cuando lanzamos una piedra en un lago, verdad, que la primera onda es la primera la que alcanza a los judíos, la segunda alcanza a todos los pueblos de la tierra. Este día 6 de enero también es el día de los catequistas nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Mi nombre es Carmelo, soy un miembro de este instituto, y a mi derecha está el Padre Ángel, que ha trabajado en Zambia y en Nicaragua, y a mi izquierda está el Padre Antonio, que ha trabajado en el Togo. ¿Quiénes son los catequistas? Que también se les llama en algunas partes, sobre todo en América, delegados de la palabra, animadores de la comunidad, pues dependiendo un poco de los países. Son la columna vertebral en las misiones. Nosotros los misioneros, he estado muchos años en Zimbabue, pues no podemos llegar a todos los rincones, y son estos delegados de la palabra, estos catequistas, una vez formados en la fe, los agentes de la formación y de la catequización de su propia gente. Y están atentos estos catequistas, delegados de la palabra, del día a día en sus comunidades. El lema que hemos elegido para la jornada misionera de los catequistas y del IEME es sinodalidad, participación y corresponsabilidad. Bien, sinodalidad no deja de ser una palabra extraña a nuestros oídos, aunque está en estos días muy de actualidad. Sinodalidad significa que tenemos que caminar juntos. Es el camino, la sinodalidad que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio. Todos en una actitud de escucha y de respeto. Los laicos, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos, ya está el mismo Papa. En efecto, el carácter o el estilo de la vida sinodal implica una participación y una corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Y qué prima aquí? Sobre todo la escucha de unos para con otros, el servicio, el espíritu de servicio, y no el autoritarismo, ¿verdad? Escucharnos para crecer en la fe, para madurar en la fe, para purificarnos, para perdonarnos. Como dice también San Pablo en los Corintios, ¿verdad? Que el cuerpo es uno y todos los miembros participan en ese único cuerpo, pero de distinta manera. Pues todos nosotros también, nuestros carismas, nuestros dones, están también al servicio de toda la comunidad, ¿verdad? Aunque somos uno, tenemos distintos carismas, distintas funciones. Eso es la corresponsabilidad. El gran poeta francés Charles Peggy, que murió a los 41 años en el frente, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, dejó escrito, hay que caminar juntos, hay que llegar juntos a la casa del padre, ¿verdad? ¿Qué diría el padre si nos viera llegar a los unos sin los otros? Es un camino, este, el que nos embarcamos en este de la sinodalidad, un camino que no está exento de muchas dificultades, pues a veces la estrella se oculta, la vida no me sonríe, el mundo parece hundirse, contratiempos, enfermedades, desentendimientos, muertes inesperadas, hay escándalos y traiciones propios de mi misma debilidad o de la misma iglesia. Y a pesar de todo, Dios nos dice que estará siempre con nosotros. Él es el Emmanuel. Y Emmanuel significa eso, ¿verdad? Dios con nosotros. Este camino, este camino común debe estar marcado por la confianza. Esta labor misionera no debe estar marcada por el pesimismo, sino por el signo de la alegría. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la perla preciosa, hemos encontrado el tesoro escondido, nos hemos encontrado con Jesucristo y lo ofrecemos, lo ofrecemos a la gente. No impositivamente, ¿verdad? Cuando estamos en misión, sino que Jesucristo para nosotros allá es una oferta de salvación. El Papa nos advierte, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. El discípulo del Señor persevera en la alegría cuando está con él, cuando ora, cuando hace su voluntad sin entenderla del todo como María, ¿verdad? Cuando comparte la fe, la esperanza y la caridad evangélica y se pone en una actitud de cumplir la voluntad de Dios, como digo, como María, que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, pero sin entenderlo del todo. ¿Cuántas veces, verdad? Tenemos que decir esas mismas palabras de María en nuestra vida porque no llegamos a vislumbrar, no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Una última palabra, junto a la jornada de los catequistas, hoy celebramos también el día del IEM, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Somos una familia compuesta por sacerdotes diocesanos de las distintas dioces españolas que nos asociamos para realizar el mandato del Señor id y haced discípulos a todos los pueblos para ser manifestación de la misericordia de Dios en todos los lugares de la tierra. Con excepción de Oceanía, trabajamos en los otros cuatro continentes, aquí en Europa, en Asia, África y América, para que todos los pueblos reciban el anuncio y tengan vida en todos los aspectos. Pues son pueblos empobrecidos. Una palabra muy especial para los enfermos, que seguro que nos escucháis desde vuestras casas. Los misioneros, os llevamos en el corazón porque con vuestras oraciones y ofrecimiento de vuestras vidas en la cruz, nos respaldáis de una manera eficaz y verdadera. Así que ánimo y adelante. El Señor está con vosotros porque es el Emanuel. Y otra palabra a los monjes y monjas de vida contemplativa. Os llevamos también muy dentro. Por algo además de San Francisco, de San Francisco Javier, el patrón de las misiones, la patrona de las misiones, es Santa Teresita de Lisier, Santa Teresita del Niño Jesús, una monja que muere a los 24 años sin salir del monasterio, en una vida de trabajo y contemplación. Y los monjes y las monjas son una inspiración para la misión porque nosotros, los misioneros, somos contemplativos, pero en la acción. Somos instrumentos en las manos de Dios y colaboradores de la misión de Dios ya que Dios pues va por delante abriendo camino. Pues en este día de los Reyes Magos en el que todo, no solo los niños, han pedido regalos, nosotros pedimos estos regalos, paz para el mundo y para las relaciones entre nosotros. Más amor y armonía para las familias rotas por los problemas y el desamor. Más justicia y caridad entre los hombres que haga que se superen las desigualdades y pobrezas. Un poco más de ternura, ¿verdad?, en nuestras relaciones interpersonales y un poco más de esperanza y de ilusión en nuestros trabajos. Que esta Eucaristía sea fuente de vida y esperanza en esta tarea. Que en este día de Epifanía, manifestación de Dios a todos los pueblos de la Tierra, donde Dios se hace regalo a todos los hombres y mujeres, pues sea un día de sensibilización y compromiso en nuestra responsabilidad misionera y que María, la Reina de los Apóstoles, despierte en nosotros esos mismos deseos de entrega a esta pasión evangelizadora. Nos ponemos en pie. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descindió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras plegarias a Dios por medio de Cristo en la alegría del Espíritu Santo. Oremos diciendo Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, que comunique con valentía y audacia la fraternidad, el amor a todos los hombres, sin distinción de razas, lenguas y situaciones. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los misioneros, que transmitan con alegría y esperanza a todos los pueblos de África, América, Asia, Oceanía y Europa la salvación de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los catequistas y delegados de la palabra, que con su testimonio de vida hagan posible el crecimiento en la fe y en el compromiso social de las comunidades a las que sirven. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que dirigen el destino de las naciones, que no se cansen de trabajar por el bien común de los pueblos a los que gobiernan. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, especialmente los afectados por el COVID-19, que recuperen la salud perdida y sientan el afecto y la ayuda y la ayuda de todos nosotros. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, reunidos en fraternidad eucarística, que alentados por la palabra y alimentados con el cuerpo de Cristo, salgamos de nosotros mismos y anunciemos con entusiasmo la buena noticia de Jesús a todos, cercanos y lejanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Acoge, Padre, de bondad estas súplicas que hoy te hemos dirigido desde la fe y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mira por picio, Señor, los dones de tu Iglesia que no son oro, incienso y mirra, sino Cristo que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo innecesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación y al manifestarte Cristo en nuestra carne mortal nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos estar el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracia a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección y ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Que él te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Carlos al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo remido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo. A tus hermanos difuntos a Josef Rasinger Papa Benedito Emérito a nuestro hermano Gabriel y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. y queriendo llegar a ser hermanos a reconciliarnos a darnos y a ofrecer el perdón ¿verdad? para participar en la misma mesa decimos las palabras que el Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu nos damos fraternalmente la paz el cuerpo y la sangre de nuestros hijos moraderos de Dios que quitas el pecado de la muerte en piedra de nosotros no sea para mí motivo de juicio y condenación moradero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios Jesucristo nuestra paz este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el Cuerpo de Cristo me guarde por la vida. Amén. 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 Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar, para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes, por Jesucristo nuestro Señor. Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra preclinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Pues, muy feliz Navidad y que el año que ha empezado, ¿verdad?, que sea próspero, haya salud, haya trabajo y haya también, pues, un crecimiento en nuestra vida de fe. Podemos ir en paz y podéis acercaros a adorar al niño, ¿verdad?, sin besarlo, sino simplemente con un gesto de adoración. De adoración. Chau. 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 Gracias por ver el video.